El Instituto Nacional Electoral informó que no tiene dinero para organizar la consulta ciudadana de agosto para juzgar a los actores políticos del pasado, ni para preparar la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador prevista para marzo de 2022. Lo anterior quedó en manifiesto durante la sesión del Consejo General del INE, donde se aprobó un acuerdo sobre disciplina presupuestal para las elecciones de junio, acorde con el recorte de 850 millones de pesos para el gasto del organismo electoral en este año. El INE se declaró imposibilitado para generar metas de ahorro en presupuesto anual, al recordar que tiene un déficit de 1.500 millones de pesos y la urgencia de organizar elecciones el 6 de junio próximo. Ante el recorte del gasto del INE aprobado por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados en 2020, la consejera Norma de la Cruz sugirió generar metas de ahorro este año, pero el resto de los consejeros calificó la propuesta de inviable. Informó también que se encuentra en pláticas constantes con el secretario de Hacienda Arturo Herrera para dar salida al tema. Además, en su participación, el consejero Ciro Murayama ejemplificó, pretender que hay derechos de la ciudadanía y obligaciones del estado que se hacen sin dinero es una tomadura de pelo. Es como si se afirma que hay educación para todos, pero no se asigna presupuesto para la sed. Pero bueno, ¿qué opinas acerca de este tema? En otras noticias, el día de hoy la Fiscalía General de la República entregó a la Cámara de Diputados cajas enteras con pruebas contra García Cabeza de Vaca. Así es, elementos de la Fiscalía General de la República acudieron a la Cámara de Diputados para entregar seis cajas de cartón, presuntamente con pruebas, con las que se sustentaría la solicitud de desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Los integrantes de la unidad especializada en investigaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de falsificación o alteración de moneda adscrita a la Fiscalía General de la República entregaron los expedientes en las cajas que fueron trasladadas en diablitos a la oficina de dirección de asuntos jurídicos de la Cámara de Diputados. A través de un comunicado, la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados informó que la Fiscalía General de la República ratificó la solicitud de declaración de procedencia en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Déjame saber lo que piensas acerca de estos temas. Tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.